Y va otra vez, Peñarol cruza para Canovio, pasa Giovanni, prefirió enganchar Canovio y bien Bonifácil, anticipando la pelota que recupera Peñarol otra vez, la tiene Canovio, dejó correr para Torres, mete para Canovio, viene por el primero, pisó el área, tocó al medio, está gol, gol de Peñarol, el canario Álvarez Martínez, salió mal River, recuperó rápido, Peñarol la pelota, vino por derecha Canovio, fue hasta el fondo, tocó al medio y apareció por el corazón del área, el canario Agustín Álvarez Martínez, en un partido lleno de vértigo, gana Peñarol 1 a 0, minuto 18. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Un golazo además, por una hermosa construcción de jugada, donde todos hicieron lo que tenían que hacer, desde habilitar a sus compañeros o ir a buscar la devolución, como en el caso de Canovio, o de salir sin tocar la pelota, como Giovanni, para desentenderse de la jugada y no caer en posición adelantada. Una muy buena jugada de Peñarol que le permite, en un partido de vértigo y de ida y vuelta, con una buena conexión ofensiva, estar ganando temprano en la nochecita. Y el abrazo entre el autor de la asistencia y el autor del tanto Canovio y Agustín Álvarez Martínez, que lo gritaron con todo el canario, el goleador de Peñarol. Atento, el arquero se queda con la pelota y saca rápido con las manos. La viene a buscar el futbolista Álvarez Wallace, toca cortito, deja para Zeppelini, vuelve para Álvarez, Álvarez atrás, juega la pelota en dirección de Valentín Rodríguez. Valentín Rodríguez al medio para Musto, Musto toca cortito, juega la pelota para Zeppelini, va tocando por un costado este, dejando para Paco Rodríguez y este atrás, manda para Dawson que camina dentro del área, tratando de darle un poquito de respiro al equipo y al partido. El balón va por un costado para Paco, Paco levanta largo, baja para buscar la pelota sobre un costado Torre, pero no pudo, despeja sacando de cabeza Herrera la pelota contra un costado, la gana otra vez Peñarol, sale jugando por el costado derecho, Musto, Musto para Torre, pica por el medio Canovio, no tiene Torre, jugó para el Canario, de taco al medio, vino para Torre, tiró, golazo. ¡Golazo de Peñarol! Facundo Torre, la jugada en la derecha que inició Musto, la vino a buscar Torre, la metió para el Canario y el Canario en la entrada del área devolvió de taco a la media luna y apareció solo Torre, definiendo abajo contra el vertical izquierdo para marcar el segundo, mamita, golazo de Peñarol, Facundo Torre, 2 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Búsquelo en las redes, mírelo de noche, búsquelo mañana en el canal de Tenfield en YouTube, qué pedazo de gol que acaban de hacer entre Torres y el Canario Álvarez. Es impresionante la conexión, la jugada, otra vez Peñarol en ventaja numérica o en paridad, por lo menos 3 contra 3 en la contra rápida y en una gran resolución de precisión con Torres para el Canario y con el taco impresionante del 9 para que entre Torres otra vez desde atrás y de sur de abajo ponga el segundo cuando Peñarol se juntan los 4 o los 5 de arriba y conectan, es intratable para River. Y se juntaron los millones del Carbonero, el Canario para el Cuervo y definió notable el Facu Torres, abrazarlos todos los jugadores de Peñarol, la Riera y Darío Rodríguez que aprovecharon para llamar a Musto, también a Paco Rodríguez para darle alguna indicación. Gracias. 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 Gracias.